¡Hola! ¡Parker! ¡Ja, ja, ja! Justo a tiempo, para celebrar. ¿Celebrar? Espere... ¿Dónde están los brazos? Oh, vaya. Genial. Pero, ¿cómo es que...? Red Neural Intracránea. Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo. Viaja más rápido que las señales del cerebro. Y más que una prótesis externa. ¡Lo logramos, Peter! Nadie podrá quitarnos esto. Ah, asombroso. Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave. Pero aún no lo hemos probado. Hay tanto que no sabemos. ¡Funciona de maravilla! Vamos, echa un vistazo. ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante. ¿De dónde salió? De un club exclusivo. ¡Ah! 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 Porque... ¡Suscríbete! ¡No! Doctor Octavius. Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! May, ¿estás bien? ¡Sí, bien! ¿Puedes pasar eso por mí? ¡Claro! Pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal. La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft. Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad, y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas, y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa, ya que un informe exclusivo del View World reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp esté trabajando en un antisuero, pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación.